Salud para allá compa, Gaby Rojas también El plebe, salud para él Vamos a poder sentar por ahí mi compa Para nacer nueve meses compa Neto ¡Vámonos! Para nacer nueve meses para morir un segundo Los corridos pa' los hombres de valor y decidido La historia es de dos hermanos que murieron abatidos Igualito que su padre, muy buenos pa' los negocios Jóvenes muy respetables, su palabra vale a oro Como todos sinaloenses, siempre le salían al toro Una madre está muy triste y sus tíos desconsolados De una forma muy cobarde a los dos le arrebataron Si el tiempo cura las penas, las de Jesús no han sanado Siempre fueron buena gente No se fijaban en lujo Cuando agarraban billetes Tenían ellos y los suyos Su ranchito quedó triste Son los llanos del refugio Pa' negocios y deberes La escuela era de sus tíos De carácter eran fuertes No les gustaban los líos Diecisiete y diecinueve El cielo se encuentra alegres Porque así eran los muchachos Preso entre cuatro paredes El mayor de sus hermanos Gracias a Dios Ya está libre Pero no los ha olvidado ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!